Menuda faena, ¿no? Menuda faena vamos a tener. Y ahora si piquen, que piquen. Que pican, que piquen. De aquí supuestamente salen las abejas, ¿no? Sí, aquí están las abejas. Hay maminas. Hay miles de abejas ahí metidas y ese zumbido parece como que te envuelve. ¿Cómo se nota que lleve miel de la buena, eh? Vengo con mucho miedo. Las herramientas de trabajo para hoy. La pala, el rastrillo y la pala de dientes, ¿vale? Delante de tantas cagades nunca estuve. Mira qué pila más guapa tenemos ahí de cucho para esparcer. ¿Y cuántos somos, no? Hombre, entre tú y yo. No sabes lo que me presta estar aquí esparciendo cucho con un jugador del Sporting. Tien narices. Siendo tan pequeñas, como cagan tanto. Oye, Santi y Laure, yo llevo todo el día aquí currando. Estoy reventado, macho. Vamos a hacer una tarta, pues a ver, ¿de qué os apetece? Me encantaría que os tirara esa tarta del huellero. Pero hay que irme. 202. Hay que retirar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Como veis aquí tengo mi primera tarta en mi vida. Sé que a Arturo le gustan mucho los perros y nosotros trabajamos con perros. Pero aparte de ese trabajo, hay muchas cosas detrás. ¿Quiere ser la perra? ¿Verdad? Sí, es tu amiga. ¿Qué edad tiene? Creo que son 41, creo. No funcionaron luego un accidente de tráfico, sí. Eres muy guapa. Eres muy guapa. He salido mejor que entré. Esto sí que lo puedo asegurar.